Bien, estamos en el paradero en el terminal terrestre de Cartabio y aquí ya nos llama poderosamente la atención un panel informativo, una pancarta, donde este lunes 16 de marzo se está comunicando al público usuario que las empresas unificadas no prestarán servicio durante 15 días de acuerdo al mensaje presidencial. Es decir, hasta el día de hoy solamente las empresas unificadas van a prestar el servicio al usuario. Ya desde mañana no van a salir ninguna unidad, ninguna unidad, ellos ya están poniendo el aviso, ellos se están acogiendo al mensaje presidencial dictado pues ayer por el presidente Vizcarra y hoy día también el alcalde, también General Vázquez, ha exhortado también al cumplimiento de estas normas, de estos dispositivos. Es decir, ya no saldrán más unidades del terminal terrestre totalmente restringido el tránsito intraprovincial. Bien, estamos en otro punto de nuestra localidad, estamos en el Banco de la Nación, donde pues aquí también no hay mucha cantidad, pero sí hay vecinos que han venido a hacer el respectivo trámite. Este es otro punto de la ciudad, el Banco de la Nación de Cartabio está funcionando normalmente, como se ve hasta estos momentos. Gracias.